Es preciso decir que no, cuando se tiene la alma herida Porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios, que un buen amor, te dé su abrigo Y estoy buscando valor, para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir Y por dentro, ¿qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás, cuánto temer Si me vas lloraré por ti Si me vas lloraré por ti Si me vas lloraré por ti No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti Y así, me quedo sin ti Gracias.